En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Salkin, sabiduría maya, ancestral, conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás a la creación. Martes 31 de julio del 2018, tenemos el día del mago entonado. Jo Ish, el kin 174 de los 270 kines o días del Salkin. Con el tono 5, numerología maya, la barra, comandamos, utilizamos nuestro poder personal, nuestro liderazgo, para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada o trecena maya de El Perro, Oc. Ser leales a nosotros mismos, a nosotras mismas, a nuestro camino. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. Es muy lindo el ser leal a los demás, si tienen un camino de alta vibración, pero si está torcido, vas a seguir el mismo camino, por lealtad. Y lo hacemos a través de Ish, del mago, el sello maya número 20, son los chamanes, las chamanas en la cosmovisión maya, son los sabios, son esos seres que han despertado del maya, de la ilusión. Conocen la dualidad, la luz y la sombra. En la cosmovisión maya, cuando nacían con este sello, a menudo pasaban en la niñez, un entrenamiento de pasar largo tiempo, en total oscuridad, para realmente conocerla, amigarse con la oscuridad. Era parte de las iniciaciones, y mucha gente diría, wow, qué horrible, no, o sea, es... No, realmente, es conocerla. Nos han enseñado a temerle a la oscuridad, no saber qué hay ahí. Conocer nuestra oscuridad, tan importante, todos poseemos sombras, y las sombras no son malas. Se nos enseña a no reconocerlas, a negarlas. Encierran el mayor potencial de luz. El mago es la integridad, es hacer lo que decimos que vamos a hacer, es hacer lo correcto cuando nadie nos ve. El mago es carismático. Utiliza ese carisma y la varita mágica del mago. Es el poder de la palabra. Utiliza la palabra. No deja que la palabra lo utilice. La mayoría de las personas realmente no pensamos bien lo que vamos a decir. Hoy es un buen día para prestar atención a lo que decimos. Como magos, como magas en la tierra, vivir el aquí y ahora. El momento presente. Es el único momento. Es donde se ve la magia de la vida y el mago actúa de manera ritual y de manera consciente. Porque ve vida en todo. Sabe que todo tiene conciencia, tiene respeto por todas las formas de vida. La mayoría de las personas no es así. Muchas personas todavía pisan los insectos o matan así como si me molesta, ¿verdad? Está en mi territorio, lo voy a matar. Todavía es ese nivel de conciencia. Y el mago sabe que todo tiene vida. En sombra, el mago puede ser controlador, buscar el poder. La gente trabaja por dinero y muere por reconocimiento. La mayoría de las personas, el ego, queremos sentirnos especiales. Hay magos de luz y magos de sombra. Hay personas que poseemos un ego espiritual, ¿verdad? Nos queremos sentir importantes y yo soy el líder y me separo y tener acceso es difícil y soy más evolucionado espiritualmente, etc. Pensar de esa manera lo único que hace muestra nuestro nivel de conciencia, de inconsciencia más bien. Y a veces son las personas que hacen más daño que piensan, pensamos, no, yo estoy despierto y le voy a decir a la gente qué hacer. No somos responsables más que de nosotros mismos y es suficiente. El tono 5, la barra, es el tono entonado que es el tono de liderazgo para reunir los recursos, usar nuestro poder personal en numerología maya 5, la barra, jo, en maya. Utilizar nuestro poder personal, la mayoría, la mejor manera de perder nuestro poder personal es sentir que no tenemos alumno. Todos tenemos un poder personal. El único y verdadero liderazgo es por ejemplo. Un líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace porque al hacerlo las cosas se dicen solas. La mayoría de las personas en la tierra el liderazgo es por ego, por imposición. Ponen personas con un nivel de conciencia muy bajo, muy básico, porque su amigo, su compadre, su tío, en posiciones donde tienen que manejar personal y ahí se tuerce todo. Porque el ego es nada más como capataz desde arriba dando órdenes. No. Verdadero líder comienza a hacer las cosas. Por ejemplo, los niños a menudo fallan en hacer lo que los padres hacen, pero nunca fallan en imitarlos. Si eres padre o madre, eres por imposición o por ego. Por ejemplo, nos guía el viento y el sello maya número dos. El viento y que es el aliento divino, es lo que nos brinda la vida. Es el Pua. Lo respiramos y lo exhalamos. Es la vida en sí. Respirar, vivir, exhalar, morir, nos recuerda realmente esa exhalación divina y cuando el aliento se une a la vibración nacen las palabras. Prestar atención a nuestra comunicación, pensar antes de hablar. Si realmente ponemos una intención de realmente pensar cada vez nuestra comunicación mejora, mejora más y nos ayuda a nuestras relaciones, mejoramos nuestra comunicación y mejora nuestra vida. la mayoría realmente no nos comunicamos a aprender a guardar silencio. A menudo el silencio comunica más que las palabras. Es de sabios, de sabias guardar silencio. la mayoría la mayoría nos cuesta, tenemos el mitote, ¿verdad? De la cultura tolteca, ese diálogo interno constante, por eso necesitamos ruido constante y a la persona el silencio muchas personas no lo toleran. conforme uno va elevando la conciencia buscas más silencio porque como que ya tanto ruido no deseas y es parte, es la dualidad del viento recordándonos prestar atención a nuestra dualidad, a nuestro aspecto dual, nuestra luz y nuestra sombra, no podemos cambiar algo que no reconocemos y también recordándonos la conexión espiritual, el espíritu encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia, es una oportunidad maravillosa estar vivos en esta experiencia física, pero nos perdemos en el mal y en la ilusión y creemos que esta es la realidad, vamos a estar más del otro lado que aquí, garantizado, todos nos vamos a morir eventualmente, el alma es eterna pero nos perdemos y creemos que la felicidad es la acumulación de bienes, es la fiesta, es estar jiji, jajaja, los títulos y eso son papeles que juega el alma para, que escogió para alcanzar mayores niveles de conciencia, pero no eres eso, es como si estás en una obra, en una película, en una obra de teatro y juegas ciertos papeles en esta encarnación escogiste ciertos papeles que nos van a ayudar pero no nos identificamos, no eres el ingeniero, no eres el licenciado, es como alguien en una película de Superman, no, le toca hacer la de Superman y sale y todo eso y luego ya termina la obra y todavía se cree Superman y todos, ¿qué te pasa? oye, mandándoles rayos X y eso y así nada pasa, no, es como ya, quítate la capa y todo eso, así es, si vieras la película de tu vida hasta ahora y hubiera un gran estreno, ¿qué pensarías de ella? tú eres el espectador, ¿te inspiraría? ¿te motivaría? ¿te deprimiría? ¿te saldrías de la película? muchas películas, la vida es una película y tú eres el actor, la actriz, somos el director, el productor, somos todo, los personajes. Y bueno, todavía continuando la onda encantada de el perro en el quinto peldaño, el perro estos 13 días nos invita a ser leales y es muy hermoso cuando la gente es leal a los demás, ¿verdad? que dices, wow, el perro es leal, pero como seres humanos ser leal a los demás, si tienen un camino derecho, adelante, pero si está torcido vas a seguir el mismo camino, vean a los partidos políticos, la gente es leal a pesar de que veas que roban, que hacen, nos agarran como decimos en México con las manos en la masa, videos literalmente robándose dinero y todas ellas siguen ahí, pero las personas siguen, entonces, ¿qué lealtad es esa? ¿ser lealtad a alguien torcido? ahora si eres leal, Dalai Lama, eres así adelante, ¿no? entonces, tiene sus pros y sus cons, por eso, la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras las mismas, no hay otra, amar incondicionalmente, sin condiciones, la mayoría de las personas condicionamos, si se cumplen nuestras expectativas, amamos, si no, condicionamos, y no estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas, esto es bien importante, porque desde los padres, no es que los padres, la madre ama incondicionalmente, o sea, yo sé que si se ama, pero no todas las madres aman incondicionalmente, te vamos a quitar esa palacia, ni los padres, si se cumplen las expectativas de ellos, entonces sí, pero si no, en las relaciones igual, al principio se cumplen las expectativas, cuando ya no se cumplen, ya no amamos, así somos como seres humanos, aprender a poner límites, si no aprendemos a poner límites, la gente tiende a abusar, así somos como seres humanos, si has estado en una relación abusiva, es porque lo has permitido, o sea, no es la culpa de la otra persona, pongo un límite, trato de cambiar a las personas, pero pues si esa es tu manera de tratar a la gente, pues me separo y ya, pero la mayoría nos cuesta, ¿verdad?, y creemos que la felicidad es tener a alguien al lado, había una obra teatral aquí que nos cierra en Cuernavaca, no soy feliz pero tengo marido, así es, ¿no?, como que tengo alguien ahí y eso ya es felicidad, eso no es felicidad, es aprender a estar bien contigo mismo, contigo misma, y qué bueno si compartes con alguien maravilloso, pero con alguien consciente, dos personas conscientes en una relación, creciendo, no dos egos infantiles como la mayoría de las relaciones, si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más acerca de ti a través de una sabiduría ancestral, un legado maravilloso, visita factormaya.com, archivo pdf, 50 páginas y video, personalizado, compartiendo información, si lo bueno de los videos es que lo puedes ver varias veces, por eso me encanta mandar un video, porque lo puedes ver varias veces y es como si estuviera hablando contigo, ¿cuántas veces has tenido alguna lectura? Y wow, tiene la lectura y sonó maravilloso, pero retenemos 7 a 10% de lo que vimos por primera vez, así es la mente, si no es que menos, entonces luego ya no te acuerdas, entonces puedes volver a ver el video una, otra y otra y otra vez. Si te interesa nuevamente visita factormaya.com, gratitud infinita, lo reconozco, valoro y respeto. Un fuerte abrazo en la que es. Hay un junacú, evamaya, emajó. abuelo. Gracias.